¿Qué es la comisión legislativa que se eleve al juzgado federal? ¿Qué es la comisión legislativa que se eleve al juzgado federal? ¿Qué es la comisión legislativa que se eleve al juzgado federal? Y se enviaron varias certificaciones, las personas mencionadas en el informe, que por supuesto hoy por hoy no puedo dar los nombres, tienen muchas causas, algunos están fallecidos, otros en sobreseguimiento, pero sí hay un avance. Lo principal y fundamental es continuar trabajando en la causa federal, esta que Julieta decidió elevar y hoy presentarnos para pedir informe y para colaborar con la justicia federal, porque es necesario y es fundamental el narcotráfico y todo lo que está relacionado con la muerte de Atahualpa. En la justicia provincial estamos todavía a la espera de la resolución de los recursos federales que se interpusieron, de los dos defensores. Así que estamos a la espera. El 3 de junio ya se sortearon los jueces y ya se elevó la causa al acuerdo, pero tenemos que esperar que resuelvan. Como siempre decimos e insistimos que seguramente el Superior Tribunal se va a expedir de manera rápida. Esperamos que denieguen los recursos, por supuesto, porque nosotros en ningún momento, y lo manifestó Laura y también Julieta, en las distintas versiones que hemos dado, es que no queremos la cabeza de ninguna de las tres personas que estuvieron relacionadas en el expediente principal. No nos interesa, para nada. Nosotros lo que queremos es saber la verdad y que se cumpla la sentencia del 14 de abril del Superior Tribunal. No nos interesa, para nada.